2.000 pares de guantes tamaño pequeño, 2.000 pares de guantes tamaño mediano, 2.000 pares de guantes tamaño grande y 5.000 pares de bata de 30 metros. Estamos llegando a la séptima región que yo me he hecho un video. Ahí está el lata que nos están filmando de ellos, de entrega. Como dije ayer, queríamos que también usted participe. Sí, le agradezco mucho. No esperábamos menos luego de la ERI, vos sabés que nosotros siempre estamos pendientes de lo que la ERI puede aportar en este departamento. Así que esto es lo más importante hoy para la gente de blanco. Y hablando de los médicos, la enfermera, los técnicos, todo lo que pone un poco su vida, digamos, ante esta pandemia. Así que el agradecimiento infinito. Nombre tuyo al director. Se han entregado. A todos los estamentos de la ERI. Y por supuesto también nosotros estamos acompañando la entrega de ERI, porque eso es realmente algo que hacía falta ya hace rato. La gente está muy pendiente. Y vamos a seguir acompañando, Fidel. Vos sabés que contar con nosotros como más de la educación. Así que adelante, el trabajo tiene que ser conjunto. Así que mi agradecimiento a todos. Muy bien, se han entregado eso a la... ¿Cuál es el día de eso? Bueno, bueno. Una llama y estamos para... Yo sé. 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 ¡Gracias!